Hola a todos chicos, de nuevo aquí en el Manicomio de Arkham, segundo vídeo del día. Os acabo de mostrar a las Runic, digo perdón, a las Labyrinth, y ahora os voy a mostrar el deck Runic. Pues muy sencillo, es un deck que no tiene combo ninguno, simplemente jugándolo puro no tiene combos. Simplemente es cuestión de azar y prácticamente de vaciarle el deck al adversario, en pocas palabras. Eso es lo que yo más o menos he deducido jugando este deck por primera vez, porque es la primera vez que he jugado, solamente he jugado una partida probándolo. Y depende mucho del campo, o sea, lo importante es tener el campo ya en lo que es el juego. Y poco más, o sea, simplemente pues eso, es un deck bastante entretenido. Y hay cosas que tengo que mejorarlo y toda la historia, pero por lo menos el deck que he hecho tiene bastante consistencia. Así que con lo cual os voy a enseñar más o menos, me gustaría que me dijerais si hay alguna cosa que os gustaría o cosas que no, que tal. A ver, Mystic Mind no se puede poner, puesto que evidentemente no está prohibida en lo que es el juego en sí. Así que con lo cual es un deck que, la verdad sea dicha, es muy poderoso con Mystic Mind. Pero sin Mystic Mind no deja de ser un deck fan. Vuelvo a repetirlo, no es que sea la octava maravilla del mundo. Pero sí que os voy a poner cómo se juega, como yo más o menos lo he podido jugar, ¿vale chicos? Daos cuenta que yo de momento aún no conozco muy bien el deck. Y solamente he jugado una partida yo y he visto que sí, que es consistente. Puedes llegar a vaciar una mano y puedes bloquear bastante al adversario con cartas que puedes tú añadir a tu deck, ¿vale? Yo directamente os pondré también el deck profile para que lo veáis. Y nada, empezamos vídeo. Por lo dicho chicos, empezamos vídeo y vamos a directamente a ponernos pequeñitos y poner lo que es nuestra pantallita para ver nuestro pedazo de deck running. Como bien podéis saber, solamente puedo jugar en modo solo y para mostraros más o menos cómo funciona el deck, siempre me pongo lo más fácil de momento para que veáis vosotros mismos cómo funciona el arquetipo, ¿vale? Vamos a probarlo. Un momentito. Aquí estamos. Vamos a jugarlo y a probarlo directamente aquí, ¿no? Con un deck bastante bien. Los elementales, la verdad es que es un deck bastante chulo. Y este es el deck que yo voy a utilizar, el deck runic, que es el cual voy a mostraros lo que son más o menos los combos. No, porque realmente combos no precisa, ¿no? Es simplemente más azar que otra cosa. Vamos a ver si hay alguna que pueda buscar el campo. Vamos a ver. Selecciona un monstruo boca arriba en el campo, bla, bla, bla. No, necesitamos el campo, ¿vale? Necesitamos el campo y como necesitamos el campo, vamos a añadirlo con esta. Invoca de modo especial un runico. Y si esta carta es invocada de modo especial desde tu deck, puedes descartar una carta y añade a tu mano una mágica de campo. Esta es la que realmente necesitamos para todo, ¿no? Primero añadimos esto, activamos efecto, nos quitamos... Ahora en estos momentos no necesito esta carta. Y voy a añadir directamente el campo a la mano. Activamos efecto. Activamos efecto. Para quitar cositas del adversario. Selecciona un monstruo boca arriba hasta la próxima vez que pueda ser destruido, bueno, tal, no lo es. Y destierra las tres cartas de la parte superior del adversario. O sea, que vas desterrando cartas del adversario. Y activamos el efecto de lo que es la mágica de campo, ¿vale? Que cada vez que se activa un efecto, pues puedes reciclar lo que son las cartas y robar la misma cantidad de cartas que hayas utilizado de runicas, ¿vale? En este caso hemos utilizado dos, pues robamos dos cartas. Vale. Hasta aquí yo creo que más o menos lo vais pillando, ¿verdad? Activamos efecto. Terminamos. Vuelvo a repetirlo, es un deck bastante entretenido dentro de lo que cabe. Y recordad que el martillo tenéis que guardarlo para cuando tenga bastantes cosas en el campo para poder hacer que pierda bastantes cartas del deck. Vale. Seleccionamos todo de atleta, niega sus efectos y después puedes desterrar. Vale. Vamos a negar sus efectos. Negamos sus efectos. Le tiramos tres cartas. Si os dais cuenta, le vais vaciando el deck muy poco a poco. Activamos lo que es el campo. Vuelvo a repetirlo, el campo es muy importante. Robamos carta. A ver. Aquí te dice que seleccionar una carta del adversario no nos interesa. Ataca. Destruye el mosto, activa su efecto. Y vuelve otra vez a lo que es el extra deck. Vale. Ahora mismo no nos interesa activar el efecto. Y ahora, como os podéis dar cuenta, tenemos aquí el demonio de la majestad, el cual no puede ser invocado de modo especial. Ningún jugador puede activar efectos de monstruos. Eso con lo cual viene muy bien, puesto que ahora mismo no puede activar ningún efecto en el momento que haga todo esto. Vale. Yo automáticamente lo que voy a hacer aquí, si tu adversario añade a tu mano una o más cartas en su deck, excepto durante la de Dow Face, descarta una carta al azar. Vale. Aquí lo que nos interesa es activar esta carta. Invoca de modo especial desde tu zona. Un monstruo único. Llamamos a Moonin y activamos su efecto. Descartando una carta de la mano. Activamos la fuente mágica y robamos dos cartas más. Como podéis ver, es completamente un juego de estrategia, ¿vale? De estrategia total para realmente vaciarle el deck al adversario. Y así poco a poco, pues ir haciendo tus jugaditas. La carta que queremos es esta. Activamos su efecto que hace que cada vez que activemos una carta rúnica, destierre una carta del adversario y activamos ahora mismo esta. Selecciona un monstruo boca arriba en el campo. Este turno, la próxima vez que ese monstruo fuera a ser destruido en batalla o por el efecto de una carta, no es destruido. Y además, este turno no puede atacar. Además, destierra las tres cartas de la parte superior del adversario. Activamos esta, ponemos esta y le tiramos tres cartas más. Y activamos el efecto de la de aquí y volvemos a tirarle otra carta más. Activamos el... O sea, sacrificamos a Moonins y ya tenemos un monstruo en el campo que va a limitar muchísimo a lo que es este señor. Activamos efecto. Te descartas. Volvemos a activar efecto. Otras dos cartas más. Como podéis ver, es eso. Es... Ir jugando con la mano del adversario, sin parar. Volvemos a invocar a otro monstruo. En el campo. Un monstruo que nos pueda proteger un poquito. Y le volvemos a tirar otra carta fuera. Es que es muy divertido, chicos. Es muy divertido. Recuperamos mil puntos de vida cada vez que aguante en lo que es... Aquí volvemos a quitarle dos cartas más. En este caso serían más, pero bueno. Dos cartitas. Fuera. Activamos el efecto. Activamos el efecto de Fuente Rúnica. O sea, fijaros lo divertido que es este deck, chicos. Os lo digo de verdad. Es acojonante. No dejas al adversario prácticamente que haga prácticamente nada. Y si te ataca, pues tienes para responderle, pero muchísimo. Activamos el efecto. O sea, volvemos a invocar a este hombre. Otra vez, puesto que lo tenemos en mano. Activamos el efecto de Batalla. No se puede porque este deck te fastidia un montón lo que son los ataques. Pero prácticamente se va a quedar sin nada. Activamos el efecto. Selecciona el de Traversal. ¿Qué controla de Traversal? Vale. Activamos el efecto de esta. Invoca de modo especial un monstruo rúnico. Y activamos este efecto también. Invoca de modo especial. Otro monstruo rúnico. Y voy a intentar a ver si te deja. Porque eso yo no lo había probado, pero bueno. Invocamos este. Activamos. Le tiramos dos cartas de fuera. Cuanto más utilicemos el efecto, mejor. Otras dos cartas que robamos. Es muy importante. Lo único que os puedo decir es que la carta más importante, por lo que yo he podido mirar, es lo que es la fuente rúnica. Que es la de campo. Si os dais cuenta, le estamos dejando sin nada que pueda hacer. Selecciona un monstruo de efecto. Le vamos a quitar otras tres cartas más. Y así estamos. Aquí tenemos más. Evidentemente, debido al efecto de la carta, nos saltamos la battle face. Pero si os dais cuenta, el adversario solamente le quedan seis cartas en la mano. Y poco puedo hacer. Sinceramente, ya poco puede hacer. Vuelvo a repetir que es un deck bastante lento. Bastante lento. Pero dentro de lo que cabe, es muy, no sé, bastante divertido. Me busqué... ¿Con cuál me quedo entre la Slavery y este? De momento me quedo con la Slavery. Pero este, por lo que veo, bien jugado, como podéis ver, ahora sí que puedo atacar al adversario. No puedo activar sus efectos. Debido a lo que es mi monstruo. Y continuamos. Aquí tenemos otro monstruito más. Invocamos. Sacrificamos a este. Que es lo que queremos. Activamos el efecto para atraer a otro monstruo más. Invocar de modo especial desde tu monstruo. Desde tu otro monstruito más. Entonces llamamos al lobo. Activamos la fuente. Para robar otras dos cartas más. Y así reciclamos. Ahora mismo le quedan exactamente... Te descartas en mano. Aquí ya, pues prácticamente... Si no lo mato directamente con mis cartas, pues acaba matándose el mismo. Lo que pasa es que lo único malo es que tienes que saltar las Duff Faces. Vale, en el momento que me ataque a este monstruo y me lo destruya, lo que es el lobo, activará su efecto que se da a destruir una carta suya. Ah, no. No, 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 perdón. Aquí activamos el efecto de la mano para quitarle más cosas. ¿Veis? Todo el rato es lo mismo. Es simplemente jugar con lo que son las mágicas y hasta que prácticamente le vacías la mano al adversario. Cambiamos de turno. Tenemos dos cartas más en la mano, como podéis ver. Activamos el efecto. Y prácticamente tenemos... Ya prácticamente tenemos el juego ganado, ¿no? Exactamente. O sea, si te das cuenta, ahora no tenemos que hacer nada. Simplemente terminar el turno o a ver si nos deja. Pero evidentemente no nos deja por el efecto de batalla. Y terminamos directamente con una victoria porque se le acabó el deck al adversario. Bueno, chicos. ¿Qué os puedo decir de este deck? ¿Qué os puedo decir de este deck? Es diferente. Juegas prácticamente con magia. No requiere monstruos. Puedes ponerte el monstruo que a ti te dé la gana. Yo he cogido y he dicho que quería ponerme el majestuoso porque es uno de los monstruos que te niega efectos y tal y está bastante bien. Y en lo que es en Seer Deck es que lo pueden parar fácilmente. Lo que sí que realmente opino es que sinceramente con Mina Mística es un deck muy imparable. Porque con Mina Mística puesta en el campo impide que puedan atacar y toda la historia. Entonces es un deck que está bastante roto. O sea, te puede dejar sin mano en muy poco rato. Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ah, no. Perdón. Perdón, perdón. Ya me iba sin enseñaros lo que es el deck profile. ¿Vale? El deck profile que yo me he montado. ¿Vale? Así que, pues, nada. Vamos a ello. Aceptar. Volvemos. Y vamos. Vamos aquí. Cambiar decks. Editar decks. Vale. Pues aquí sería mi deck profile de los Runic. ¿Vale? Sería 3 Max C, 3 Ashes por el tema de que poder de robo y poder de de esto, de negación. Tenemos a Demonio de la Majestad porque no se puede invocar. No puede ser invocado de modo especial. ningún jugador puede activar efectos de monstruos. O sea, ningún jugador puede activar efectos de monstruos. Perdona. Y eso es muy importante porque incluso vamos a ver, aquí no es que se precise a Nibiru ni nada de eso porque no se le puede tener miedo porque realmente no vas a hacer las 5 invocaciones. Pero, por ejemplo, este monstruo te puede frenar perfectamente a Nibiru por esto que no te dice en ningún momento que sea un efecto solamente en el campo. O sea, es efectos de monstruos. No puedes activar ningún efecto de monstruos. Ni siquiera de Ashes ni ninguno. ¿Vale? Terraformación para llamar al campo. Tres campos de los rúnicos. Fuente rúnica. Esta es la principal. La que hay que tener sí o sí para poder hacer los robos y para poder hacer todas las jugadas y los reciclajes que hagan falta. Tenemos un atractivo rúnico. No hace falta más. Esta carta es importante también tenerla. Es por el tema de, ¿cómo os explicaría yo? Cada vez que activas un efecto rúnico o algo pues se activa el efecto de esta carta y hace que tire cartas el adversario de su deck al destierro. Y eso es muy importante. Tenemos tres puntos rúnicas como podéis leer aquí en los efectos es bastante buena. Añade a tu mano una carta rúnica en tu deck excepto punta y después destierra la carta de la parte superior del deck de tu adversario. Esta viene muy bien porque puedes llamar al campo. Es como si tuvieras también un terraforming pero aquí y encima también pues puedes desterrar cartas de la parte del deck del adversario. entonces con lo cual nos viene bastante bien. Y aparte de todo todas las cartas rúnicas todas absolutamente todas excepto el campo pueden llamar por fusión a uno de los monstruos rúnicos. Tenemos a fuego fugaz rúnico que también es muy buena selecciona un monstruo invocado de modo especial que controle tu adversario y destruyelo y después destierra las dos cartas de la parte superior del deck del adversario. O sea, tú imagínate que yo que sé invoca cualquier cosa pues automáticamente pues le petas y encima le destierras dos cartas cualquier cosa en especial. Luego tenemos destrucción rúnica selecciona una mágica trampa que controle tu adversario y destruyela y después destierra las cuatro cartas de la parte superior del deck de tu adversario. Esta carta es buenísima porque no solamente le petas una carta mágica o trampa en su campo sino que aparte le petas cuatro cartas y eso la verdad es que no es muy bueno la verdad. Tenemos tres maldiciones congelantes seleccionamos todo efecto de controle niega sus efectos hasta el final de este turno y después destierra tres cartas también muy buena porque prácticamente de eso se trata lo que es el deck rúnico. Hay gente que lo juega con otros decks como los sprites y todo eso y entonces con lo cual pues sí puede ser interesante jugarlo con otros decks y tal pero si lo quieres jugar puro sería de esta manera ¿vale? Es cuestión de esta es una de posiblemente una de las mejores puesto que destierra cartas en la parte superior del deck de tu adversario hasta el número de cartas que controle. Esta se suele activar en el momento que tu adversario yo que sé tiene un montón de cartas en el campo si no vale la pena activarla cuando tiene una o dos cartas en la mano eso ya es según si le quedan realmente dos cartas al adversario pues sí la activas pero si aún le quedan muchísimas cartas es cuestión de esperarse un poquito para quitarle un montón de cartas de golpe. Esta lo único que pasa es que hace que robe una carta al adversario también está muy bien puesto que así le vas dejando sin campo sin deck que es de lo que va este deck y encima destierra las cuatro cartas de parte o sea las cuatro cartas de de su deck tenemos disciplina rúnica citadores añade una o más cartas excepto durante la fase descarta una carta al azar de su mano y después destierra las dos cartas de la parte superior de su deck este efecto también es muy bueno puesto que roba una carta normal o sea añade una carta y automáticamente tú le quitas una carta y encima haces que pete dos cartas de su deck por motivos obvios me pongo infinito temporal porque es una buena negadora y tenemos también de denaje de habilidad que también es muy buena denaje de habilidad no la veo tan bien en este deck porque también te niega efectos a ti entonces con lo cual estos efectos son importantes vale entonces la veo bien según que cosas y tal entonces con lo cual estoy mirando de cambiar estas por otras porque me perjudican tanto a mí perjudican tanto a arribar como a mí vale entonces pues nada como podéis ver tengo también de todos los los rúnicos de todas las invocaciones rúnicas por fusión tengo tres tres hugging tres mooning y tres gery vale luego tengo también dragón de fusión hambriento tengo un de la planta dragostopelia y tengo caballero de pesadilla fénix y caballero de pesadilla unicornio y esto sería todos chicos esto sería todos todo el deck runico chicos espero que os haya gustado si os ha gustado dadle like suscribiros a mi canal y chicos con esto acabamos hoy y eager deseo cumplido te he subido más o menos como se juega el deck runico bien yo creo que está bien jugado vale pero eso ya es cuestión de vosotros vale muchas gracias a todos bienvenidos a un nuevo bueno espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros a mi canal y desde luego hoy no es mi día hasta luego chicos no es mi día no es mi día y si os ha gustado que los he DA le voy a así le voy a así